Y otra vez, suena, ahí va Quiero saber de ti, por qué te fuiste sin decir adiós Cuando te conocí, eternamente enamorado quedé de ti Quiero saber de ti, por qué te fuiste sin decir adiós Cuando te conocí, eternamente enamorado quedé de ti Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Ya no podré llorar, me di cuenta, es la realidad Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Ya no podré llorar, me di cuenta, es la realidad El amor que nos unió, hoy se fue sin decir adiós Cuando te conocí, yo solamente era todo para ti El amor que nos unió, hoy se fue sin decir adiós Cuando te conocí, yo solamente era todo para ti Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Ya no podré llorar, me di cuenta, es la realidad Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Ya no podré llorar, me di cuenta, es la realidad Suena y va Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Ya no podré llorar, me di cuenta, es la realidad Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Ya no podré llorar, me di cuenta, es la realidad Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Y otra vez, ahí va, de aquí para allá Número 2 No podré llorar, me enamoré de fantasías y mentiras Peace La verdad, es la realidad Yo me enamoré de fantasías y mentiras detrás de ti Yo me enamoré de fantasías, mentiras detrás de ti Yo me enamoré de fantasías de asuntas de las matlas Evolverte a ti